¿Qué hay canaleros? Buenos días, buenos días y lo más importante, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dime si ves esa luz, no deja de brillar, es una ilusión que llega un año más, Siento que se acerca lentamente, y su calor me envuelve, lo sientes o no con el corazón, ¡Oh! Algo de amor, algo de mal, quiero sentir lo que tú puedes dar, algo de amor, algo de mal, voy desde aquí.